Hola amigos, hoy te enseñaré cómo conseguir el accesorio de la Máscara de la Pantera Roja, y otros accesorios, completamente gratis. Al entrar a la experiencia, como podemos ver, hay varios accesorios que podemos obtener comprando con puntos. Para la Máscara de la Pantera Roja, nos piden comprarlo con 333 mil puntos. Estos puntos lo conseguiremos de varias formas. Si permaneces en el juego por 30 minutos, te estarán dando, 5000 puntos. Aquí al costado, se muestra la siguiente recompensa por quedarte otros 30 minutos en el juego. Recuerda que estas recompensas puede variar. Si tienes suerte, te saldrá un monto mayor. También podemos obtener puntos, realizando algunas tareas. Si llegamos a cumplir cada una de ellas, te regalarán 700 puntos. Acuérdate que te saldrán muchas tareas para cumplir. Cada 5 minutos tendrás un giro gratis en la ruleta, donde obtendrás, recompensas de puntos, o algún accesorio. También podemos obtener puntos, colocando algunos códigos. Si hacemos algunas misiones, también obtendremos muchos puntos. En la lista se ve la cantidad de puntos que vas acumulando. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.